Estamos muy contentos de anunciar a la comunidad que a partir de hoy comienza a funcionar un nuevo dispositivo de promoción y difusión de derechos, en este caso el CAJ, Centro de Acceso a la Justicia, que forma parte del trabajo de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia. Justamente está aquí en la zona la Directora Nacional, contando un poco la experiencia en todo el país. El centro viene trabajando con orientación sobre los derechos, con asesoramiento, con documentación y muchas veces teniendo un rol de, digamos, escucha para muchas personas que les cuesta encontrar cuál es la puerta que tienen que tocar por la complejidad que vive hoy el Estado moderno, las diferentes competencias de las oficinas nacionales, provinciales, municipales. Y nosotros ahí tenemos un rol un poco facilitador. Siempre en conjunto con otros organismos, porque el Estado Nacional es uno solo y porque hay otras áreas, como decía María, que tienen también obligación de garantizar los derechos y lo están haciendo, así que nosotros esperamos fortalecer ese espacio del acceso a los derechos. En principio la Dirección y los CAJ no asisten en los juicios a las personas, o sea, no patrocinan. Pero sí hacer algo importante, que a veces es evitar que haya juicios, orientar a las personas para que puedan llegar a satisfacer sus derechos sin tener que llegar a un patrocinio jurídico con los costos económicos, emocionales, de tiempo, etcétera, que requiere. También vemos que ese es un problema de mucha gente, acceder a un abogado gratuito o accesible, y eso también lo estamos abordando. El Puerto Madryn, de hecho, está funcionando en un convenio con el Colegio de Abogados hace varios años, y allí también con unos montos que paga el Ministerio de Justicia, la gente tiene asesoramiento gratuito y patrocinio en los juicios.